bueno chavales aquí alberman jugando en minecraft y está aquí con mi hermana hola y bueno si está jugando a minecraft también conmigo conectada y bueno hoy os tengo un vídeo muy especial de minecraft que os voy a enseñar todo lo que hemos hecho que algunas cosas son como la mayoría es de la laura y bueno mes de todo el mundo de minecraft y se llama mansión porque la primera cosa que construí fue una mansión hasta que vine yo y construí más cosas bueno yo mientras os voy a enseñar la casa mientras hablo la mansión y bueno qué es esto o sea este vídeo es especial os voy a enseñar todas las cosas que hemos hecho durante toda la eternidad durante muchos años o sea ha sido un trabajo muy duro algunas cosas son muy chulas y otras no tanto y aún hay unos errores pero hemos hecho lo máximo posible para hacerlo para que esté todo muy arreglado sabéis este vídeo lo quiero ser rápido porque hemos hecho muchas cosas y sólo puedo 45 minutos 45 quiero decir 15 minutos un día hice un vídeo de 15 minutos justos y bueno bueno esto tened en cuenta que ha costado un montón sé que algunos a lo mejor habréis hecho más cosas y tal o unos menos o unos ni han hecho algunos no le gusta ni maicra pero por favor no es designar no lo veis y ya está ya sé que mucha gente dicen son los niños rata así que importa así que bueno venga vamos a seguir ya tenemos dos minutos tenemos que rápido rapidísimo un cofre escondido en esta habitación hay un cofre escondido no sé que todo es el creador de gallinas o sea para coger huevos aunque no funciona porque las gallinas se caen en aquel y en realidad se tiene que quedar todas las gallinas queda un poco los huevos Se caen y entonces llegan aquí Oye, si no llegas a los 15 minutos Sí, sí, sí Pues pártelo Sí, voy a hacer una segunda parte Esto es boxeo Esto me encanta, la verdad Mira, boxeo Esperamos aquí Aquí está El cuarto, el tercero, el segundo y el primero Bueno, venga, vamos Esto es en escalera Este es el sitio Para que entrenamientos Saco de boxeo La cama y la silla Cofre Y una mesa de crafteo Casi todo lo he hecho yo Y bueno Sí, sí, la casa la he hecho yo Y bueno, veréis todo esto Creó un mundo plano Y ¿Alguien Me puede decir cómo se arregla? Tenemos un pueblo Y es bastante guay Pero es que casi no nos queda espacio Para construir Y por favor, quien lo sepa Podría decir cómo se quita Y no, no quiero borrar el mundo Y volver a empezar Esto es la casa Anti-zombies Anti-monstruos Mira Quizás El aldeano se distrae y se caen Luego si entras Los Los Zombies Y estos monstruos Se caen Sí, mejor que a cada parte Se caen por aquí Después los cactus Hacen daño Y no pueden subir Por aquí Pero nosotros sí Entonces cuando llegan aquí Pues están en escalera Y bueno Esto Los zombies pasan Y pam No, no Se quedan enganchados Y aquí Las puertas Son de hierro Y si las colocas así No las de madera Cualquiera Se puede No la pueden romper Pasamos al siguiente Una casa Con Una piscina Dentro Estas cosas A ver Aquí Esto es Como Mira Enseñale la casa Que ya he terminado No Cuando toque Vale Bueno Venga Vamos a correr No El Val Yo sé que algunas cosas Son muy feas Pero mira A mí me da igual Si es feo o bonito Bueno Venga Vamos a seguir Vamos a seguir A ver Unos se estarán aburriendo Sí Pero Podéis ver las cosas Si queréis Os instaláis el GoodCraft Vamos A mi casa Y os conectáis Bueno Ahora vamos a ir A la casa del Rey Con un laberinto Encima Un laberinto de agua Hay mucho La Sí Venga La alfombra roja Aquí con que No tengo humo Para sentarse He puesto esto Así que vamos a ver Qué rey Que soy Por favor Soy un rey Soy un rey Un rey Enseñale la otra Salas del rey Sí Ya Espera Aquí Ahí La brújula El teléfono De emergencia Antes había un golem No sé dónde ir Subimos Y encontremos las mesas Aquí Un estanque O algo Yo sé que aquí no se puede pasar Pero perdón Perdón por muchas cosas Aquí está la cocina Aquí está la cocina No, no El oro No Se ha muerto el horno Lo he roto yo Todo por mi culpa Cocina pecado Cocina pecado Aquí solo hay cosas Pijas Sí, hay muchas Esta es la habitación Del rey Con fuego Su armadura De rey Que es oro Y el baño Este es El baño Esperad Esperad Me está tirando pedos Nada, es broma Y bueno Aquí hay la esponja Esta es la baña Y sí Hacemos esta palanca Sale agua Y viene Y esto Bueno Bueno Os ha molado Y bueno Este es El carro El coche Del rey Lo construyo Eh, enseñales Mi personaje Espera Está en la palanca Para moverlo Y este es El botón Vamos arriba Esta Bueno La parte de arriba Del coche Y bueno Aquí no hay Muchas características Este bambú Va súper arriba Hasta el límite Es que los he creado Porque esto es un mega pueblo Porque los matas Porque matas Los aldeanos No los mates Y bueno Aquí está el límite Mira Vamos a caernos En el agua En el agua En el agua En el agua Mira Me hubiera muerto Esta es la casa Con Muchas Cosas de ordenador Meta de crafteo Aquí una pecera Una tele Una mini tele Un ordenador Hola Hola ¿Qué tal? Esta es mi hermana Quítate Habéis visto cuantos Odeanos Este polo es magnífico Ahora tenemos La tienda De sofás Que sé La tienda De sofás Aquí está el trono Aquí dice el precio Más o menos Otro Otro Aquí otro Bueno Todos diseñados por mí Excepto El de diamante Este Una silla Este es el más bonito El diamante ¿Quién lo hizo? Tú Ah, sí A ver No me acordaba Es que tenemos La memuela, ¿eh? Sí, sí Es que hace tiempo Que lo he hecho Ya Ahora tenemos Esto que solo se entra Tirando un objeto Así Vale Perdón Un objeto ¿Eh? ¿Veis? Y si abrí la puerta ¿Y esto? ¿Qué mal queda? Espera Que lo vean Bueno Esto Es de Diferentes tipos Mira La tierra No, quítate Estamos grabando Bueno Voy a subir el problema Mira Ahora toca La arena de armas El El Cristal La madera Y ahora la piedra Que morón, ¿eh? ¡Ey! ¡Espérame! Sí, sí, sí Ahora el restaurante Lo hice mi hermano Bonito, ¿eh? Con mucha clase Aquí está el café con la comida Sí, vale muy bien Con muchas flores, ¿eh? Oye, les enseño ya mi personaje ¿Qué personaje? Bueno Mi personaje, ¿eh? Mira ¿Qué personaje? Mira Mira mi personaje Ahora hay la fábrica Súper grande Cubrido de alfombras Con un coche A ver, mírame Pues nada No está acabado ¿Qué? Mira mi personaje Vale La chica El hola Ya vale El hola El mío ya lo han visto En otros vídeos Ahora esta casa Que la acaba de terminar Mi hermana Entramos No sé yo si está bien Pero Hay cosas Bueno, no está todo terminado Es que Vale Aquí hay otra casa Que la copió De un libro De un libro Que nos regaló Un amigo nuestro Llamado Sergi Bueno, no es Sergi Alarcón Bueno La copié Porque me La copié Porque Enseñaba Cómo se hacía Y todo eso Igual que otras Igual que otras Construcciones Que enseñaba Cómo se hacía Y mira Me dio Por hacerla Y la hizo Un laberinto La parte De la piscina La eso se ha enseñado Sí, espera Vamos a entrar En el laberinto ¿Por qué esto se ha quitado? Deja El laberinto El laberinto Súper grande De arriba Muy bien Sí Tú tío Que ha roto uno ¿No? Vamos a ver Está bien Lo encontré La fuente Y bueno Aquí hay No, aquí hay esto Vale, ahora la parte De la piscina La parte más lujosa Cultivos Plantas O sea, flores Esto no sé qué Para poner nombre Supongo No, bueno Esto Se supone que el yunque Es como una barbacoa Sí Vale Mira Pues por qué no pones Un caldero O algo Esto es Como una piscina pública Oye 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 ¿Dónde está? Sí, esto es el estero Lo que está Que es tan fea Que es tan fea Sí Eh A ver ¿Qué más? Bueno Ahora vamos a enseñar El hospital La informaría El hospital Esa es la segunda cosa Que construimos Y eso El hospital Hizo que Se propagase Eh Esto No sé Para hablar Supongo La sala 2 No Esto Es la camilla Esto es para sentarse Y hablar Y lo que sea No Es una silla Por ejemplo En Y cuando hayamos Acabado Todo Aquí hay lo mismo Que en el otro Cuando hayamos Acabado Todo Pues Entonces Nos ponemos Aquí hay la salida De emergencia Sí Aquí debería de haber Un aldeano Bueno Es que debería haber Muchos Pero Y aquí están Para Los almacenes Que no les has enseñado Bueno Esta es la casa Nuestra O sea La intenté copiar Bueno Esta es La intenté copiar La Laura Voy a enseñarla Rápida Haremos una segunda parte Porque Esto Tengo gatitos Hay mucho Hay mucho Corre Corre Vamos No sé dónde está Mi gatito Aquí hay una bañera Y se abre por aquí Ala Pero no Pero no lo tapes Con eso No da igual No da igual Para mí sí Que otra habitación La nuestra Más rápido Más rápido Bueno Laura Vamos a acabar el vídeo Vale Venga Terminado Bueno Voy a acabar El vídeo De hoy Así que Un abrazo Suscribíos O denle like Y adiósito Chau chau Y ya está.